Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Manso Minero Iba a decir Minero Pobre era el nombre anterior del canal Le cambiamos el nombre, ahora se llama Manso Minero Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente Hoy vamos a ver un video que ya me han pedido bastante Cómo minar esta criptomoneda que se llama Matic Matic es una moneda bastante nueva y bastante estable Pero que tiene un precio bastante adecuado a nuestro requerimiento de placas Así que vamos a ver directamente cómo minar esta criptomoneda Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la página de Unmineable Fíjense que pueden buscarla, unmineable.com Y va a salir esta página Van a tener que ir a Download No se preocupen, yo igual les voy a dejar el enlace Van a seleccionar esta opción Y van a tocar con la ruedita Presionan el botón de la ruedita Y ahí les va a descargar recién el software Tengan en cuenta que tienen que desactivar el antivirus antes que nada Porque el antivirus elimina el archivo Sobre todo cuando lo descargan y cuando lo instalan Una vez dicho esto, vamos a ver cómo configurar este software Una vez cargado, vamos a ir al escritorio Le vamos a dar OK para que empiece a funcionar Esto tarda un minutito más o menos Tarda un poquito en abrir Recuerden siempre desactivar el antivirus antes que nada Y una vez que ya desactivan el antivirus Le va a abrir sin problemas Miren lo que tenemos acá Se abre este software Y le vamos a dar a Continuar Acá vamos a elegir si vamos a minar con gráfica o con CPU Podemos minar con las dos Tengan en cuenta que con gráfica Si tienen una buena gráfica Le va a dar más mega hash por segundo Y si tienen CPU Le va a dar un poquito menos Tengan en cuenta que siempre las gráficas Dan un poco más de hash Bastante más Así que vamos a darle Next Acá van a poner La criptomoneda que van a minar Ahí ya salía Matic Y van a pegar su wallet ¿Cómo se pega la wallet? Ustedes tienen seguramente una billetera virtual Así que de ahí sacan el código Y la van a pegar con Control-V Si ustedes les dan con el botón derecho Y quieren pegar No les va a dar la opción Y una vez que está pegada Acá en este código de referencia Van a poner el código que les voy a dejar abajo Que es un código de referencia mío Para que les dé un 0,75% más Todavía habiendo dicho esto Le vamos a dar Start Y va a empezar a minar Esto es lo que yo he minado hasta ahora 0,13 Tengan en cuenta gente Que esto lo llevo mirando Hace menos de 15 minutos Así que depende también de su placa Es lo que le va a dar de rendimiento Teniendo en cuenta Que hoy el Matic A ver cuánto sale el Matic Pueden entrar a esta página Que se llama CoinMarketCap Ponen Matic Y este es el valor de Matic 1,019 al momento de ahora Vamos a actualizar Sigue igual Justamente ahora está en baja Pero tengan en cuenta Que hace un par de días Ya venimos con una alza Bastante buena Que se ha ido reflejando En todas las criptomonedas Desde Ethereum Desde Bitcoin Doge Y toda la mayoría De las criptomonedas Han ido subiendo Así que Es una buena alza En lo que va En esta semana Desde la actualización De Ethereum 2.0 Bueno 1.8 va bajando un poquito Pero tengan en cuenta esto Va subiendo A la medida del tiempo Y a la medida que vamos subiendo Las otras monedas No es un mal precio Teniendo en cuenta Que hay muchas otras Criptomonedas Que valen un montón menos Y que podemos sacar A ver cuánto vamos a sacar Les voy a sacar Esa consulta Inmediatamente Para sacar esa consulta De cuánto vamos a sacar Al día Vamos a ir directamente A la página de Meneable Vamos a elegir La criptomoneda Que estamos minando Y vamos a poner Los mega hash Que tenemos En nuestra GPU Nosotros Hemos visto Que a ver En el programa Nos dice Que estamos sacando 25,8 mega hash Entonces En la página Vamos a poner 26 Para redondear Dice Que vamos a sacar 1.3 Matic Por día O sea Sería 1 dólar con 30 Más o menos Por día Al precio de hoy Como vemos reflejado Lo que vamos minando Como vemos Cuánto vamos sacando Al momento exacto Lo hemos reflejado Directamente acá Y si no También en la página Si Vamos a entrar Directamente En nuestra página Acá estamos en Matic Vamos a poner El código Si De nuestra billetera virtual Y le vamos a dar Buscar Una vez que le damos Buscar Aparece Lo que vamos minando Hasta el momento Acá está bueno También para mirar Los gráficos Y ver En cuánto está mirando Nuestra GPU Si nuestro Mega hash Va en 25 A veces va bajando El real El mega hash Real En la pool Así que en este momento Tenemos 15 Pero esto se va Modificando a cada minuto Y a cada instante Así que depende De su placa O de su procesador Lo que van a sacar Por día Si le dan La ruedita Se va actualizando Más o menos A cada 15 minutos Y van obteniendo Nuevos resultados De lo que van minando Así que bueno Gente De esa manera Pueden ver Como minar Matic Que es una cripto Que es bastante Estable y confiable Durante los años En los que está Trabajando Esta nueva Criptomoneda De la superposición Y de la confianza De Polygon Así que bueno Gente Muchas gracias Por ver el video Si tienen algo Que preguntar Me lo dejan En los comentarios Y nos veremos En un próximo video De Manso Minero Muchas gracias Hasta luego De Manso Minero